Cuando la luna me está guiando, atrasado en el bruto de sus enganches Pero ya, tú sabes que me estás enloqueciendo, por ti sigo resistiendo Te siento en cada febrero carnavaliando Que de noche hay que contestar, hoy peguero abre sus puertas Si la mente disfruta, la alegría carnavalera Y tan chocota, pero te confía, te creas la vereda Y tan chocota, ya, tú sabes que me estoy enamorando Cuando la luna me está guiando, atrasado en el bruto de sus enganches Pero ya, tú sabes que me estás enloqueciendo, por ti sigo resistiendo Te siento en cada febrero carnavaliando Cuando la luna me está guiando, atrasado en el bruto de sus enganches Cuando la luna me está guiando, atrasado en el bruto de sus enganche Y tan chocota, carnavaliando Para mí con esto es eso que han venido. Pero dios 52 a.m. Si no sabes lo que quiero, ¿n direto? Desde donde soy tapita mi viejo. Dos canciones y motores y pundo. Solo quiero soltar esto. Esto no te puedo dar hasta pasar tos. No sé cómo ir y porque sin sí! No existe el carnaval Tú sabes que me estoy enamorando De la luna, mi cariño Atrapado en el grupo de sus centrales Tú sabes que me estás enloqueciendo Por ti sigo resistiendo Desciendo el caramelo de los carnavales Tú sabes que me estoy enamorando De la luna, mi cariño Atrapado en el grupo de sus centrales Tú sabes que me estás enloqueciendo Por ti sigo resistiendo Desciendo el caramelo de los carnavales Tú sabes que me estoy enamorando Tú sabes que me estoy enamorando Tú sabes que me estoy enamorando Oh, 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 oh Gracias.